Buenas, aquí estamos en el cuarto episodio de Bully Scholarship. Ya estamos en el capítulo 2 de Bully Scholarship y vamos a ver qué nos trae otro amigo. Bueno, al menos la rojo, eso sí, ya vamos porque ya pongo que son más aburridos con el capucho. Seguro que tengo algo mejor. Vamos a darse ni una huella. No, la huella queda un poco. Ya, vamos a darse un poco de alta huella. Vamos a ver qué me dicen, que la huella no guarde la mierda. Y ahora eso. Como recuerdan en el episodio anterior, explique que ya habíamos pasado el capítulo 2, tenemos una camarita para ir a las clases de fotografía, ya, tenemos para ir a las clases de fotografía y vamos a ver que nos depara el destino para este maniaco de mierda Pero, como va a ser la vida real, es hora de acostarse, así que vamos a acostar No creo que pierda nada al no cambiarme de ropa, ¿no es cierto? Esperemos que no, a ver, estamos bien debidos así Ay, estoy tan soleado, por dios, tan divino Siendo hoy día sábado 31 de enero, en las 21.56, supongo Vamos a seguir con el progreso de la visión ¿Qué decís? Hombre, es de última vez Voy a caer, ¿no? Pero decís, hombre, una paja, van a ver al otro lado de la sede y van a revisar luego de la muera Lo que va a hacer por fuera, ¿no? Puta del otro lado, ¿no? Ah, lo tiene jamulé, no sé, pendejo Ahí está el trozo No sé, vamos a meter al segundo時間 Oh, tengo un plástico en la chucha Escucha, que otro güey de un profesor alcohólico Vamos a ver Buenas noches, soy el señor Matthews, tu profesor de geografía Sé que estás entusiasta y listo para aprender Sin embargo, ¿por qué estarías aquí? ¿Ceografía? ¿Qué se hace en esta güey? Mantener pulsado AL, o recoger bandera con eso Soltar, lanzar... Es que es el guapo, no lo he echado Puta la güey, no me sé todas las mierdas Hmm... A ver si es la torre Eiffel en Italia, güey Ah, pero que Italia... Pese de nuevo Qué rabo, güey O sea, aquí van a ver que son un inculto mierda No, I'm sorry, that is incorrect ¿Dónde está Alemania, güey? La bolsa, gracias ¡Ah, en Francia esta güey, con ver el Cali! ¿Pero ahí están las pizzas? Podría salir... Está grabado, güey, que puse ahí la puta bandera Y salió el que no, güey Y ahora sale que si, ¿cómo es la güey? ¡Punches su madre! ¿Qué es eso? ¡Try again! ¡Try again! ¡Try again! ¡Try again! ¡Try again! ¡Try again! ¡Cállate con su niña! ¡Try again! ¡Nooo! ¡Voy a perder, wey! ¡Try again! ¡Try again! ¡Try again! ¡Try again! ¡No sé ni dónde estoy parado ahora, wey! ¡Try again! ¡Espero que esto no es el principio de un tren, Hopkins! No sé ni cómo me llamo, wey chico, wey. ¡Muy, wey! ¡Muy, wey! ¡Cabeza! ¡A la cabecita! ¡A ver! ¡Jájájájá! ¡Muy, wey! ¡Me gustó la verde! ¡Jajajajajaj! ¡Otra! ¡Hombre! y y y y y y y Yo yo quiero un beseto Projo La 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 compresa en la izquierda ya lo colocamos no, pero ven ni una buena si no, muy bueno el brazo derecho en la broma en pierna short de la escuela la voy a hacer de gimnata no barata a ver 10 jardines de gimnata cerrado es barato no tiene clasico nada esperamos me arrepiento de comprar esta vale voy a comprarle este no 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 ya que voy a hacer esta en el segundo piso la mierda no 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 ok Eso lo puedo dar la mierda. Ah, coche suave, ni cagando como voy a ver, ni cagando, yo quiero que va a salir aquí y me van a enviar para atrás, y yo voy a salir al tiro para atrás, se me envió para adelante y me cago. Ok, pero... ¡Ay! 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 A ver, espérame. Creo que era un corte allá. O sea, en la escena de acá. Es un hueco. Es un coño. No se escuchó. No se escuchó. No se escuchó. ¡No se escuchó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahh! Sí. ¿Aca es una oferta, concha de sin madre? Mucha nueva, güey... ¡¡¡LOTAR NUNA NUNA! ¡¡¡LOTAR NUNCA NUNA 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 CHILIDO! ¿Qué es lo que pasa? Mi ahora La gracia de que quiero llegar Y entrar corriendo a la barbara Y antes quiero que haya otro barbara Y siga con chetuna No hay que estar los jueves Awww, los chetuna Vamos, vamos Entra Vuelve, mi amigo Puedo utilizar eso Siempre he ido a la escuela Ehh, yo voy a sacarle una cuchilla así como así Bueno Usaremos paradas de búlpura para construir pantallas No, 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 no... ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Aaah! ¡Párate! Tengo un poco de moza detrás mío con la cresta, porque yo... Abre a calar el pie, Juan, abre a calar el pie. La maquiladísima se pierde. 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 El juez dijo que se pierde a la media. ¡Náquil! ¡No hay pocos comerlos en Bulwars! ¡Esto va a durar por un mes! ¡No me caeran! ¡No sé cómo sale el agua! ¡No, es el quince! ¡No sé cómo sale el agua! ¡No, es el quince! ¡Está bloqueado! ¡Un desafío, hijos! ¡Vamos a clase mejor! ¡Una esta hueá está afuera! ¡No, vamos a estar! ¿Cansamos de llegar a la clase? ¡Sí! ¡Me la choró! ¡Me la choró! ¡La temadita! A ver, vamos a ver. A ver si es que hagamos matemático. A ver. Control de movimiento. Mover puntero. Seleccionar respuesta. 3 más 4, ¿cuánto 3 más 4? 50 igual. Qué bueno. ¡No! O sea, era 45. 5. 2 triángulos. 2 triángulos. ¡Loco hueá! ¿No acepto? A ver. ¿Quién más pequeño? Y... Medio. Medio. El más grande. Este hueán, en serio. ¿Cuál es el más bajo? 230, 203. 8 más 3. 9, 10, 11. 12, 1 medio. ¿Cuánto era? 0,5, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más lento? ¿Cuál es el más lento? 120. Ah, con cheque Mario. ¿Cuál es el más rápido? ¿Qué? ¿La bicicleta, no? Ah, mierda. 12 más... 21. 25. 25. 25. 25. 25. ¿Tranfa o un Future in Derivis d velado porAS? ¿Qué pasa? ¿L空 con eso? ¿ee qué bonito es el Windows? Un metal queε � pendientes con el Acer. Me gusta mucho como piny 38. O sea, está guay Uma. Vamos a ayudar a este hombre, una vez que se consigue. Siempre, tumultos y estudiantes en Twitter. ¿Cómo se hace eso, poah? ¿Cuál!? ¿Puedo usar cosas de los perros en los colegas? ¡Oh, hola! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es Nip? ¡Hey! ¡Estás tan tarde! ¡Estoy muy bien! Ahora, todo lo que tenemos que hacer es volver al colegas. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Esto es verdad! ¡No, no! ¡Vamos! ¿Ahhh! ¿Por qué una matica? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo hacer con el canal adentro? Ah, yo no tengo una misión pulida, pero... No sé. ¿Qué es eso? ¡Oh, no me veo! No te preocupes de la oscuridad Aquí hay otra misión pulida La misión pulida me da pena Vamos a hacer la otra Un tras de sí Espérate Sí lo comí ahora No Julián me pegó y... Escucha No, yo no me comí una, güey Ahí está Con R Se toma Y con R Se ocupa de nuevo Suena más poco que la creta, sí Suena más la pedía, güey Ya vamos a poner la entrada así Ya vamos a poner la entrada así ¿Para ¿Para cuando nací? He... No, no, no. ¿Qué se puede esto, mi amorcito? ¿Veo que te llevo, mami? La chiquita. Y luego de todo. ¿Tú estás con chupo, cosita? Soy ordinario. No, no te tengo nada. Qué paja. Pero estamos en la culiaba. ¿Tú crees que estoy chupo? ¿Tú crees que estoy chupo? ¿Tú crees que estoy chupo? No, no, no creo que balear. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Lo veía ella o no? ¡Vamos, vamos! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! I'm going to move to a big city with big rumors. Ah, nunca me va a costar, güey. No puedo correr, güey. No puedo caminar un poco más rápido. No, nunca, güey. Reg Students are always and angry. amor debo... ¿ transl unlikely having become sick from the toilet again? Si no tengo ese A, mi mamá estará tan desplazada en el mundo. ¡Ah, dulce! ¡Ya, voy a ir, voy a ir, voy a ir! ¡Ah, bueno, malo! Es igual lo van tan contemplado, ¿verdad? Los desafíos viejos... ¿Dónde estás, Abraham? ¿Estás fuera de la ciudad? Sí, esa, mía. Vamos a ver. Me refiero ir a... un patinete o un más fácil lado de llegar. Vamos a ir a este lado de la ciudad. Acá salió de noche de un fuego. No se va a ir. Ahora... No sé si nos dejó. No sé si te dejó. How to do I say to? ¡Ole, ole, ole! ¿Puedo hacerle un poco? ¿Qué más de gombo? No hay miedo de sueñar de una vida mejor o que? No puedes tener estilo en los puestos Ah, cuando nos invitaron a boxear aquí otra vez ¿Esto debería de llevarlo a transitor al viejo si se habría nuevo movimiento? Hmm, quizás puedo usar esto a mi advertencia El primer asalto A luchar A bloquear, a lectivar A la izquierda, a movimentarse Es la izquierda Tira la izquierda Un pega Tira la izquierda La izquierda Eso es lo que� Ahora, al pecado Un pecado Un pecado Un pecado Es muy raro, stop Yo lo veo muchísimo mejor, ¿sabe? Ya está listo, chocomare ¡Listo! ¡Listo! Segundo asunto, ¿cuántos son? ¡Listo! ¡No! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Muchas gracias! Como una puta sonda chucha en agua no puedo tenerla después ¡Suscríbete al canal! 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 era una casa? la wea, huevoné con plata la casa es muy de la playa, la wea cuidado con una casa nuevo punto de guardado desbloqueado, vamos a la buena rafa, he conseguido el traje de boxeo a ver, donde quiera la wea, estoy aquí, vean la puta madre que está la casa, detrás mío, voy a salir un librito, chico, ajá, ya está, ahí está la wea no sé, voy a marcar los tránsitos tiendas, clases, sucede bloquear con clave, ya ven, puntos de guardado una raja, huevoné me abrazo, huevoné, por favor, vuelve a dar un colegio a ver la casa, ya vamos a ver la casa, si yo también la he querido a ver donde mierda está la casa? escucha voy a anotar a poco para allá, ya para allá no me puedo no me voy a andar no, la vieja de esa misión es pujata, huevoné aquí va no me voy a ver ¿verdad? mira no me voy a hacer eso pero si que puedo sacar por la rampas mucho calor creo que ya hay que br 희甚麼 te pese a 30 minutos какую purposesتي Puedo dormir, me rajo Está en mi casita de lloro Vamos a ir acá, no voy a casa Vamos a culiar A ver, no podemos por eso Oye, no tengo toda vida Oh, eso es malo Seguida A ver, jugar Qué chucho Me voy a bajar tarde Le voy a acelerar Le voy a girar, me puse un juguete Le voy a salir No No voy a bajar ni vuelvo No se va a bajar Es como el No va a bajar No, esta teniendo que seretario Ahí va ¡Suscríbete! 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 Ok, paja. Quiere salir. Sí, paja. Cuidando, poe. Puedes salir, po, no llamo. ¡Suscríbete! Empieces a estar cansado. Cuéntate a las dos horas, dos de mañana. ¡Suscríbete! Ya no me ha puesto, po. Si me acerque ahí no voy a dormir. Así se puede. lo primero voy a ir a ver que hay que... ah, no me explose tío, después de todo... un cabrón joven, el nombre... ya... ¿dónde guardo? aquí veo que guardo a ver si puedo tomar estas cosas esto debería de hacer me voy a guardar bueno aquí los dejamos estamos ya en una nueva casa, no tenía idea de que se conseguía casa en algún estamos ya en la otra parte de la ciudad cada vez se está ampliando más el juego espero que les haya gustado denle like, suscriban si es que les gustó oh, esta puerta ahora sí se desbloquea ya... yo cacho que también esto no es... sí, parece que sí y esto también bueno, y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Public Scholarship aquí los dejo con esta hermosa cara que les vaya bien y hasta la próxima adiós y y y y y y